Ante las altas temperaturas y los continuos cambios climáticos, se ha propiciado el incremento de enfermedades con infecciones en la población y otra de las causas principales de la aparición de esas enfermedades es el consumo de alimentos en la calle que carecen de higiene y esto origina la aparición de salmonellosis, parásitosis y tuberculosis, ocasionando la diarrea y deshidratación, así lo dio a conocer Abel Jiménez Gómez, jefe de la Unidad de Salud. En el sentido de las enfermedades diarréicas agudas que se presentan, porque al elevar la temperatura es propicio que se incremente o se descompongan con más facilidad todos los alimentos, por lo tanto es necesario que todos los alimentos cocidos se consuman inmediatamente ese mismo día o al momento de cocerlos o prepararlos para que no los puedan consumir hasta el otro día nuevamente cuando ya hizo estragos el calor, produciendo prácticamente más incremento de las bacterias, parásitos que tenga en un momento dado por una mala cocción del alimento o contaminación después de haberlos cocido bien. Destacó que normalmente una persona sufre tres veces al año de alguna enfermedad infecciosa por comer alimentos en la calle, sin embargo, comentó que no existe registro exacto de cuál es el porcentaje de personas que sufren algún tipo de enfermedad, ya que los afectados prefieren automedicarse y de esta manera solucionar el problema. Asimismo, indicó que han sido raras las veces que se registra una enfermedad con más alto riesgo. Lo que nos corresponde a nosotros en los vendedores ambulantes en esos cursos de capacitación se les habla y se les explica sobre el manejo higiénico de alimentos, que se refiere al cuidado personal que debe de tener la persona que prepara, expende los alimentos, hasta tener laboratoriales como es para ver si no tiene parásitos, para ver si no tiene hepatitis A, para ver si no tiene salmonellosis, incluso tuberculosis en un momento dado. Estudios de laboratorio que debe tener para que así no sea el motivo de contagio a ese alimento que sí pudo tener una buena cocción, una buena desinfección, pero finalmente al tener quien oferta estos servicios al estar contagiado, pues infecta o prácticamente contamina sus alimentos. Uno de los alimentos que más causan enfermedades son los mariscos, por lo que explicó que los comensales deben de tener cuidado al consumir este tipo de alimentos, ya que con altas temperaturas tienden a descomponerse rápidamente. Resaltó que tan solo en la ciudad existe un total de 250 ambulantes vendedores de comida. Hemos tenido una respuesta favorable, tenemos un registro de 250 vendedores ambulantes de todo tipo de alimentos, desde agua fresca hasta tacos en un momento dado, incluyendo pollerías, incluyendo también venta de mariscos en Vía Pula. Y entonces, todos esos giros que tenemos registrados, nosotros ya los hemos invitado al curso porque el curso es de manera gratuita y afortunadamente con una buena respuesta de todos ellos, el día 11 y 12 de este mes de mayo vamos a volver a tener un curso de capacitación a todos ellos. Por último, mencionó que pese a que estos cursos continúen, trabajarán también en la supervisión de las áreas para verificar que se estén aplicando esas peticiones que exige el sistema de salud. Con información de Alejandro Morales, reportó Ernesto Bamboli Joven.